Estamos acá en toda la zona del departamento de Upuy, como dice nuestro gobernador Alberto Rodríguez Sá, de la periferia del centro, inaugurando trabajos sobre los parajes de Martín de Loyola, los overos y la Maroma. Sobre la ruta 47 y la 48 del sur de nuestra provincia, que unen los overos con la Maroma. Ante los pobladores y los productores y los mismos vecinos de toda esta zona, se trasladaban y tenían que recorrer por distintas picadas internas que había y hoy en día lo hacen por nuestra ruta provincial y en permanente crecimiento, como es una zona tan grande de tanta producción, apoyando todo lo que es el crecimiento agrícola y ganadero que tiene toda esta zona. Les quiero agradecer que han arreglado el camino de los overos, así los chicos tengan más posibilidad de venir a la escuela. Estoy muy contento, gracias a Dios, por hacer que alientemos un poquito el pueblo. Y está bien para todos los productores de acá, de la zona. Agradezco mucho a la gente de San Luis por todo, al gobernador. Estamos muy bien, muy agradecidos acá con Vialidad y el gobierno por el camino. Agradezco mucho a la gente de San Luis por todo, al gobernador de San Luis por todo, al gobernador de San Luis por todo.